A través de la fotografía podemos conocer lugares, objetos, momentos. Podríamos viajar al pasado y disfrutar de grandes historias, momentos que han dejado huella en el transcurrir del tiempo. Esto es lo que, a través de la conferencia Historia y Arqueología, una mirada a través de la fotografía hizo Carlos Arturo Giordano Sánchez Berín, director del Centro Inata Maulipas. Bueno, esta exposición es precisamente a partir del esfuerzo que hace la propia universidad con el Instituto de Antropología e Historia a fin de que podamos compartir la divulgación de lo que son hechos históricos a partir, en este caso, de la fotografía. Sánchez Berín mencionó a los asistentes que la fotografía es una herramienta valiosa para los historiadores y arqueólogos, pues a través de ella pueden tener registro de grandes acontecimientos y hoy, no solo conocerlos, sino estudiarlos, comprenderlos y difundir su conocimiento. La riqueza cultural de México es de interés para el mundo entero, dijo Sánchez Berín, y esto ha hecho que a lo largo del tiempo las personas se hayan preocupado por documentar la historia de nuestro país. Tenemos vestigios muy importantes desde diversas épocas, no solamente cuando pensamos en la arqueología en función de los basamentos piramidales, es decir, tenemos vestigios arqueológicos de muchos otros tipos, desde, digo, si nosotros pensamos en el caso de Tamaulipas, estamos hablando por lo menos de 12 mil años de antigüedad, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Bueno, pues que hay que hacer mucho trabajo, que hay que hacer mucha conciencia y mucha difusión de las actividades para que la gente pueda entender que hay que cuidar esto, ¿no? Que es de todos. La UAT fomenta la realización de conferencias y charlas que le permitan al alumno conocer lo que se ha hecho y se está haciendo relacionado con su formación profesional y al mismo tiempo fortalece lazos institucionales.